Hola, muy buenas tardes para todos los preciosos y las preciosas. Hola, Tessa. Hola, Victoria, que vaya en el metro con unos audífonos para poder escuchar súper bien. Tenemos a él y tenemos a Sebastián también. Y tenemos a Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Tessa, que te extrañamos ayer en nuestra clase en plastilina, pero Jesús te reemplazó así súper bien en la clase. Ya está allí Sebastián en su cunita y ya está él y por allí también. Bueno, tenemos un encuentro en vivo para terminar este miércoles de la mejor manera, muy creativos. Ahí está él y por ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué rico verte! Mañana ya terminamos nuestro taller de plastilina y de lectura. Hemos estado trabajando las emociones. Acá está haciendo mucho calor. Empezó el verano y nos sentimos con mucho calor. Estamos trabajando las emociones. Esta mañana hicimos a tristeza, ayer hicimos alegría y mañana vamos a hacer a furia, vamos a hacer a enojo. Así cuando nos ponemos súper, súper enojados. Y como estamos trabajando las emociones, yo por acá tengo una canción que quiero compartir con ustedes. Hoy Tessa se siente como enojada. Victoria se siente como feliz. Natalia está como cansadita. Como que ya se está acabando el día. La Miss tiene hambre porque ya también está haciendo hambre como de las once. Eli está como feliz, como activa, como explorando, como conociendo. Por aquí está llegando Sofía. Y Sebas que se enoja cada vez que yo lo saludo. Se pone como enojado. Yo no sé. Está bravo con la Miss. ¿Qué pasó, Tessa? ¿Me quieres contar algo? Otra vez a mí. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Sí, amor. Sí, qué miedo. ¿Por qué qué? Porque dice que su hermano la reemplazó en las clases de plastilina. Ay, pero eso no importa porque si tú no puedes venir, pues Jesús viene para que tú no te pierdas de nada. Son un equipo de hermanos superpoderosos. Y cuando Jesús no puede algo, pues tú lo ayudas o lo reemplazas también para que él también pueda estar ahí participando. Son un equipo genial. Hola, Sophie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué rico verte, Sophie. Les estaba contando que hoy tengo una canción sobre las emociones para ustedes, para que la escuchemos juntos y para que tratemos de hacerla también. ¿Listo? Vamos a tratar de bailarla juntos. Es muy sencillo. Para Victoria no tiene que pararse, sino se puede quedar ahí sentadita en el metro para que no se vaya a caer y se pega en la cabeza y le sale un chichón así de grande. Entonces, ella puede estar ahí sentadita. No tenemos que ponernos de pie. Y vamos a tratar de hacer nuestra canción. ¿Listo? Mi corazón es como una casita, muchas emociones guardo en una cajita. Si tengo miedo, no quiero ni salir a jugarme, calma la tranquilidad. Mi corazón es como una casita, muchas emociones guardo en una cajita. Y si tú quieres y puedes, las vuelves a contar. Vamos a cantarla otra vez, ¿listo? Porque muchas emociones tenemos en nuestro corazón. Pues a veces nos sentimos felices, tristes, enojados, cansados, hambrientos. O estamos muy llenos de mucho amor por mamá, por papá, por nuestros hermanitos. Hay días que sentimos muchas emociones al mismo tiempo, nos sentimos enojados, cansados, tristes, tristes y frustrados. Y por eso a veces como que hacemos muchas pataletas porque todas nuestras emociones están así como revueltas y no sabemos expresarlas. Mi corazón es como una casita, muchas emociones guardo en una cajita. Hay alegría, enojo, miedo, tranquilidad y la tristeza, poco a poco se va. Si estoy contento, brinco, brinco y aumento, si yo me enojo, pataleo y me encojo, si tengo miedo, no quiero ni salir a jugar, me calma la tranquilidad. Mi corazón es como una casita, muchas emociones guardo en una cajita. Y si tú quieres y puedes, las vuelves a contar. Tra la la, 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 la. Muy bien, esa fue la canción que traía para ustedes sobre nuestras emociones. Y ya veo que algunos están sonriendo, nos ponemos felices. ¡Amunet, qué rico verte otra vez! ¡Qué feliz se pone la miss de verte en este encuentro en vivo! Hace rato, mucho rato, 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 así mucho, mucho, mucho no te veía. ¡Hola! Qué rico verte, hola Enrique, a ti tampoco te había visto y estoy feliz de verte. Ustedes como que se ponen más grandes, se pierden unos días y aparecen gigantes, grandísimos y enormes. Ahí está José María otra vez acompañándonos. Está Denise también por acá acompañándonos. ¡Hola Denise! Ve a hacer lo que tienes que hacer súper rápido, Denise, no te preocupes. A quién más tengo por acá, a Rombo también. Se está conectando Rebeca y Anel también. ¡Qué linda habitación tienen ustedes allá atrás, Rebeca y Anel! Miren eso tan lindo, como de unicornios, como arco iris. Está precioso esa pared que tienen allá detrás de ustedes, se ve muy linda. ¡Hola! Sebastián, un amigo gato, acompañándola. ¿Quién me está contando? Y yo. ¡Cuéntame! ¡Ay, se te apagó el micrófono, Rebeca! Es un folder, bueno, es algo para decorar mi camita. Para decorar tu camita, pero qué linda se debe ver tu camita. Gracias. De nada, princesa, yo creo que su camita queda preciosa. Bueno, ya que llegaron algunos de nuestros amigos, estamos listos para ver nuestra clase acompañado del buen amigo Pavinci. ¿Dónde estará Pavinci? Pavinci, ya estamos listos para la clase con los niños. ¿Dónde estás? Porque estamos esperando a ver qué palabras nuevas vamos a aprender el día de hoy. Les voy a contar algo, yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, papitos, ahorita igual les voy a mostrar que en la plataforma ustedes encuentran ahora las cards diferentes, están más animadas, tienen nuevas imágenes súper lindas para nuestros peques, para que las puedan usar y disfrutar muchísimo, para afianzar y fortalecer el vocabulario. A ver, ¿se acuerdan cuál es la misión importante que tenemos? Observar toda nuestra clase con esos ojos súper atentos, escuchar las palabras nuevas que vamos a aprender y repetirlas. ¿Listo? Entonces vamos a estar súper atentos, ahorita vamos a hacer nuestra actividad, yo ya tengo mi hojita de trabajo por acá, tengo tijeras, tengo la lana o el estambre, si ustedes no tienen estambre pueden utilizar crayones, pueden utilizar marcadores, pueden usar plumones, colores, lo que necesiten, no tiene que ser obligatoriamente el estambre, pueden usar lo que les convenga o quede mucho más fácil para ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy atentos a nuestra clase del día de hoy. Los estados de ánimo. Feliz. Temeroso. Somnoliento. Pensativo. Cansado. Hambriento. La cara sorprendida. Moods. Happy. Happy. Afraid. Sleepy. Thoughtful. Tired. Hungry. Les états d'âme. Heureux. Peureux. Somnolent. Pensif. Fatigué. Affamé. Affamé. Le visage surpris. Le visage surpris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Afraid Angstlich H害怕 情绪 快乐 害怕 困 沉思 累 、餓 ¡Gracias! 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 Esas son las emociones de Riley Y así como Riley tiene todas esas emociones Ustedes también las tienen Denise me está contando algo Ya Así es la historia de las emociones Y ustedes también tienen todas esas emociones Todos tenemos A ira A enojo Bueno, a ira A tristeza A alegría A miedo A desagrado Porque todos tenemos esas emociones Y está súper bien que las podamos sentir Y expresar también Pero tenemos que aprender de a poquito A expresar nuestras emociones de la mejor manera Porque, por ejemplo, si yo estoy muy enojada Así Yo no puedo ir a pegarle a mi hermanito O a mi hermanita O no puedo pegarle a mamá o a papá Porque eso no está bien Porque va a hacer que ellos también se sientan tristes O se sientan enojados Cuando yo estoy enojada Cuando a mi se pone así Muy enojada Respira así profundo Y cuenta hasta diez Para que el enojo se pase Y si estoy triste Me recuesto un ratito en mi cama Me pongo una cobijita Y me quedo un ratito ahí Hasta que la tristeza fluya de a poquito ¿Listo? Esta semana Nuestro idioma es el mandarín Entonces vamos a escuchar Cómo decimos felices en mandarín Para que en nuestra próxima clase Nos vaya súper bien ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver, yo los quiero escuchar ¿Cómo decimos happy en mandarín, Amunet? Vamos a escucharlo Muy bien ¿Cómo podemos decir triste? A ver, todos pongan su carita más triste Ahora todos van a poner una carita temerosa Estamos muy asustados ¿Cómo podemos decir que estamos asustados? ¿Qué aburridos? Una cara aburrida Aburrido Aburrido Apenados ¡Ay, qué vergüenza! Dios mío, qué pena nos da Nos ponemos así rojos Y no queremos que nos mire Cuando nos da pena ¡Me estás mirando a los niños! ¡Qué vergüenza! Vamos a poner nuestra carita de cansados Estamos muy cansados ¡Ay, no dio sueño! ¡Li! Y enojados a ver quién tiene la cara más enojada Estamos muy bravos porque la mamá nos hizo verduras En vez de servirnos un tazón de helado nos sirvieron sopa Pero resulta que después de tomarnos la sopa muy juiciosos La mamá nos trajo un helado y nos ponemos ¡Sorprendidos! ¡Por Dios! Este helado es nuestro sabor favorito y nos sorprendemos mucho, mucho ¡Eso! ¡Eso! Muy bien Entonces vamos a hacer nuestra actividad ¿Listo? Vamos a hacer nuestra actividad juntos Vamos a alistar nuestra hojita de trabajo Y vamos a ver la primera emoción que encontramos allí Algo le está pasando a Riley en esa primera imagen que vemos ahí ¿Cómo se siente Riley? Creo que Riley se siente un poquito como está Victoria Ahorita se siente como triste ¿Cierto? No te sientas triste Bueno, si te puedes sentir triste Victoria Porque si es la manera en que te sientes Está bien sentirte triste Pero recuerda que la Miss te quiere mucho Y te manda un abrazo gigante Para apretar la tristeza Y que te aprete tan duro que la tristeza haga así ¡Pum! Y salga volando así ¡Pum! Y se va porque la apretamos mucho, mucho Hasta que salió de Victoria Entonces, ¿Cómo se siente Riley en esa primera imagen? ¿Se siente triste, cierto? ¿Y dónde podemos ver a tristeza? A ver, ¿Quién encuentra tristeza? ¿Quién la ve por ahí? ¿Quién la encontró? ¿Dónde estará tristeza? ¡Ay! Muy bien Entonces, yo como tengo estambre Voy a pegar a Riley triste Y la voy a unir con mi estambre Hasta donde está tristeza Si ustedes tienen un lápiz o una crayola Lo van a unir con un color Con un marcador Con una crayola Yo voy a usar cinta adhesiva Porque utilizar estambre con pegamento A veces es muy difícil Se me queda pegada Se me daña Se me corre Entonces voy a usar cinta adhesiva Que es más fácil Voy a ponerle por aquí un pedacito de cinta Si no tenemos la hojita de trabajo No se preocupen Luego la pueden hacer Y están observando lo que estamos haciendo Y ya luego la pueden hacer Voy a poner un poquito de cinta acá en la punta La voy a poner con Riley triste Y la voy a unir a tristeza La tristeza también es importante Porque cuando algo nos duele mucho Cuando algo nos causa mucho dolor o mucha tristeza Tenemos que expresarlo Y si tenemos que llorar Pues tenemos que llorar Porque a veces la tristeza sale en forma de gotitas por los ojos Y nos ayuda para ya no sentirnos tristes Y a veces lloramos Y ya nos sentimos un poquito mejor Y qué mejor si lo podemos hacer con alguien que nos acompañe Y nos regale un fuerte abrazo Ahora vemos a Riley Cómo se siente Riley en esa segunda foto Cómo creen que está Será que está súper feliz con una sonrisa de oreja a oreja No, no está feliz Entonces cómo se siente Enojada Ay, se siente enojada ¿Y dónde estará enojo? ¿Quién encontró enojo? ¿Dónde está furia? A ver, ¿dónde está furia? Ay, muy bien Vamos a unirla con furia Riley está muy enojada Entonces vamos a unirla A veces también Está enojada Únela con furia A veces nosotros también nos sentimos enojados Y está bien sentir enojo Pero recuerden Podemos sentirnos enojados Pero no podemos lastimarnos Ni lastimar a otros ¿Listo? Entonces vamos a unirla con furia Y furia está así Estoy muy enojado Por enojo ¿Vale? Por enojo Eso, así Listo Ahí hay una Riley bebé La tercera foto es una Riley bebé A ver ¿Y cómo está haciendo Riley? ¿Qué estará sintiendo ahí? Le van a dar algo que no le gusta ¿Cómo hacemos cuando nos van a dar algo que no nos gusta? Cuando nos van a dar un remedio que no nos gusta Hacemos así ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando algo no nos gusta? Hacemos así Porque es nuestra cara de desagrado Y Riley está probando una comida que no le gusta mucho ¿Y dónde encontramos a desagrado? ¿Dónde estará desagrado? ¿Quién la encontró? ¿Quién la encontró? Así haciendo Muy bien Es la primera de la fila Vamos a ponerles entonces Vamos a unirlas Vamos a unir a Riley bebé Que está probando un alimento nuevo Y casi no le gustó ¿Sabían que a veces a nuestros bebés No les gusta un alimento? No, porque no les gusta el sabor Sino porque no les gusta la textura Papá ¿Aquí o aquí? Por eso a veces es importante volver a intentar Acercarle alimentos nuevos a nuestros peques Porque a veces la textura lo que les da desagrado Más no el sabor del alimento Y más es un alimento nuevo para ellos Por eso a la primera no nos rendimos con los alimentos Luego podemos volver a intentarlo En otra ocasión Hasta que después ir a costumbre Y resulta que en la cuarta imagen Riley vio un ratón Hay un ratón en la casa ¿Qué cara hacemos cuando vemos un ratón? Miedo Se nos va a parar en la cabeza Y nos vemos asustados ¿Dónde está temeroso? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde está temeroso? Muy bien Es el último que tenemos allí Y está temeroso Temeroso Cuando nos asustamos Y lo encontramos cuando vemos un ratón Cuando está lloviendo Muy fuerte, muy fuerte Llueve muy fuerte Y escuchamos truenos y relámpagos Y nos sentimos asustados Pero rápidamente llega mamá O llega papá Y nos acompañan Y ya no nos va a dar más miedo No, sí, présteme la misma Tener miedo también está bien, peques Tener miedo Los grandes también metimos miedo Ustedes sabían que podía Les voy a contar un secreto A la Miss No le voy a contar a nadie A la Miss Le dan mucho miedo Los sapos A la Miss Le dan mucho, mucho, mucho miedo Los sapos Yo cuando veo un sapo Me asusto mucho No me gustan Y me dan mucho miedo Y tener miedo Y tener miedo también está bien Nos hace unos cobardes Ni nada Tener miedo también es una emoción importante Y cosas que nos dan miedo A la oscuridad A veces también nos da miedo Cuando está oscuro Pero ya luego encendemos la luz Y nos damos cuenta Que no hay nada Que nos pueda asustar Y en la última imagen ¿Cómo se siente Riley? A ver, muéstrenme ¿Cómo se siente? Muéstrenme con su carita ¿Cómo se siente Riley? Se siente feliz Y tiene una gran sonrisa A ver, yo quiero ver La gran sonrisa de ustedes Yo quiero ver una gran sonrisa En ustedes Cuéntame ¿Ya? ¿Qué? Oye Oye ¿Quién me está hablando? Denise, ¿me estás hablando así? Más duro, Denise Que no te alcanzo a escuchar Sé que estás hablando Pero no se escucha nada Nada Ya no da miedo Ya no da miedo Ay, muy bien Ahora eres una chica muy valiente Está muy bien Muestrenme A ver Ay, ya Tessa terminó Miren el trabajo de Tessa Tan lindo Voy a mostrar Aquí está Tessa Ya unió sus emociones Está precioso Tessa, qué lindo color Utilizaste Esa cinta está muy linda Muy bien Natalia Natalia ya terminó Natalia utilizó los colores De cada una de las emociones Para unirlos Muy bien Natalia Está precioso Qué gran trabajo A ver, vamos a ver a Denise Muy bien Denise Nuestra chica valiente Está muy bien Y muy lindo ese trabajo Muy bien A ver a Enrique Vamos a ver a Enrique Hola Enrique Ya terminó también su trabajo Utilizaron también los colores preciosos Muy bien Enrique Ya estás como cansado Y como feliz al tiempo Muy bien A ver, vamos a ver a Rebeca y a Anel Te hablo Cómo les quedó el de ustedes Te hablo Para que juegan a todos Muy bien Niñas Está muy lindo Muy bien Qué gran trabajo Hacen juntas Ahí los estás recortando Muy bien Vamos a ver a Eli Hola Eli Mira qué lindas cintas Utilizaste Qué linda tarea Te quedó también Con tus emociones Más leche Pareces un gatito Vamos a ver a José María Ay, muy bien José María Mira qué lindo Y él le puso Su decorado especial Su firma especial Muy bien José María Está muy lindo ese trabajo Qué gran equipo Haces con papá Bueno Mis bebés preciosos Este fue nuestro encuentro en vivo de hoy Muy cortito Vamos a tratar de hacerlos no tan largos Porque sabemos que algunos de nuestros peques Vienen antes de una de sus clases Y ya están cansaditos Esta mañana estuvimos en plastilina también Pero no nos vamos a ir sin antes cantar una canción juntos Que nos gusta que la cantamos Yo ya digo que esa es nuestra canción oficial de Bebé Políglota Porque nos gusta mucho cantarla juntos Entonces la vamos a colocar para que podamos cantarla Súperme un segundito La vamos a poner Muy bien Estamos ya felices mis chiquitos Gracias por participar en este encuentro en vivo Nos vemos mañana en nuestra última clase de plastilina Para que podamos juntos hacer la emoción de la furia Que es la que nos falta ya para terminar este proyecto Perfecto Y si tengan el mejor el resto del día Bueno el resto de semana más increíble De todas nos pierdan mañana nuestra clase Para los de Bebé Políglota Academia Nuestros bebés de Bebé Políglota No se les olvide que esta semana Tenemos clase de mandarín Para que no se la vayan a perder Tampoco Revisen el cronograma para que puedan participar Y nos vemos mañana Un abrazo fuerte fuerte para todos Y muchos besos Voladores para todos ustedes Los quiero mucho con mi corazón Así como mi corazón es una cajita de emociones También están ustedes allí por dentro Siempre los llevo acá Aunque nos encontremos lejos Besitos y abrazos para todos Adiós Denise, José María, Tessa, Seba, Sofía y Miguel Para Romo, para Natalia Para Rebeca y Anel Enrique también Amonet Gracias por venir Eli y Joaquín también Adiós Gracias 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 Gracias